Bendito sea el nombre de Jesús, tome su Biblia y vamos a tener la lectura bíblica, Gloria a Jesús, en Salmo 111, Gloria a Dios, Aleluya, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, mi Dios es poderoso, Aleluya, ¿estamos listos? Pueblo de Dios, Dios te está mirando, Aleluya, Dios te ama, Gloria a Señor, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre, sabes lo que significa su loor, quiere decir su alabanza, aleluya, sabes lo que significa alabanza, exaltar a alguien, gloria a Dios, exaltar lo que hace, gloria a Dios, exaltar lo que ha hecho, glorificarlo, magnificarlo, oh gloria al Señor, dice que la alabanza es alabanza por las grandiosas cosas, yo no sé si ha hecho grandiosas cosas contigo, pueblo de Dios, aleluya, conmigo lo hace día a día, lo puedo ver en mi vida, lo puedo ver en mi familia, lo puedo ver en mi iglesia, aleluya, oh gloria al Señor, por eso yo digo aleluya, oh gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a Él, al que permanece para siempre, al que da alimento para tu boca, al que da seguridad para tu familia, aleluya, al que da confort, al que da confort a tu alma, aleluya, al que consuela tu espíritu, bendito sea el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo, aleluya, oh gloria al Señor, en la congregación de los santos, se ha exaltado el nombre de Jehová, se ha exaltado tu nombre Señor, te alabamos Dios, te bendecimos, porque tú eres grande, Espíritu Santo, paseate en este lugar, en esta mañana, rodeanos de tu hermosura, llénanos de tu presencia y de tu gloria, y que esa presencia se haga sentir como algo especial en este día, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, dale un aplauso al Señor, aleluya, vamos, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Jesús,